Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están por acá con nosotros. La Universidad Nacional de México hace una tinta invitación para una unidad de entrenamiento hoy, jueves, que nos presentamos. Soy el profesor Juan Manuel Calderón de la Universidad Nacional de México de Fútbol Soccer. Hoy tendremos una unidad de entrenamiento algo rico, algo sabroso, yo así le llamo. Todos tenemos un estilo, yo tengo un estilo, los demás también muy respetables su estilo. Hoy comenzaremos con cuatro fases, cuatro fases. La primera fase que es esencial, el calentamiento. El calentamiento tiene un objetivo primordial. ¿Cuál es ese objetivo primordial? Que estemos a tono muscular y a tono mental para poder sacar adelante los esfuerzos que cada uno de nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cómo iniciaremos el calentamiento? Con una fase introductiva y una fase avanzada. Necesitamos tener primero un objeto, que es el balón. Este objeto que nos da alegría, que nos da tristeza, que nos da angustia, pero es primordial para nosotros. ¿Cómo comenzamos el calentamiento? Decía Calderón que introductivo es con la mano y avanzado es con pie y mano. Yo voy a iniciar con la mano para poder manipular el balón o ser hábil con el balón y poder estimular los segmentos. Tren superior y tren inferior. Iniciamos. Es necesario que en edades ya un poquito avanzadas, vamos a hablar de 8 a 10 años, de 10 a 12 y de 14 a 16 en adelante. Tener la carga dosificada. Y aparte de la carga dosificada, tener un buen control y una buena concentración. ¿Por qué la concentración y el control? El control del medio, el control del balón y el control corporal. Y la concentración, ¿de qué estoy haciendo? ¿Y para qué me va a servir? Esto sirve, el calentamiento nos sirve para estimular, estimular lo mental y lo corporal. Entonces iniciamos con la fase introductiva y avanzada. Iniciamos controlando nuestro balón, poniéndolo al pie y jalándolo a un ladito. Lo pongo al pie y lo jalo a otro lado. ¿Qué estoy haciendo en esto? Estoy haciendo que trabaje mi tren superior y mi tren inferior. ¿Qué es integral? Entonces, de nuevo, pongo el balón y lo jalo. Lo agarro. Pongo el balón y lo jalo. Y lo agarro. Pongo el balón, lo jalo y lo agarro. Pongo el balón, lo jalo y lo agarro. Lo toco, como decíamos nosotros, con la parte interior. Con la parte interior. Después de haber estimulado ocho años, tenemos que hacer de ocho a diez ejercicios, de ocho a diez movimientos. De diez a doce años necesitamos, necesitamos y requerimos que sean de diez a catorce movimientos. Y de catorce años en adelante necesitamos que hagamos entre catorce y dieciocho movimientos. Entonces, vean ustedes cómo la carga va subiendo. Entonces, es necesario que ya cuando estimule mi tren superior y mi tren inferior, ya sea un poquito más dinámico. Más dinámico. ¿Por qué? Porque va a ser más integral y va a ser más físico. Más dinámico ya. Un poquito más rápido 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 ya. Aquí. Y estoy. Y a la vez, estoy trabajando en mi funcionamiento integral. Ahora, ya no me voy a lo introductivo. Voy puro avanzado. Ya coloco mi balón. Coloco mi balón al piso. Y con la parte interna, lo muevo y lo controlo. Lo muevo y lo controlo. Pura derecha. Pura derecha. Parte de adentro y parte de afuera. Lo controlo. Parte de afuera. Lo controlo. Parte de adentro. Lo controlo. Parte de afuera. Lo controlo. Parte de adentro. Lo controlo. Y para que haya un equilibrio corporal, lo hago con la parte del pie izquierdo. Parte de afuera y lo controlo. Parte de adentro y lo controlo. Parte de afuera y lo controlo. Parte de adentro y lo controlo. Parte de afuera y lo controlo. Parte de adentro y lo controlo. Recordemos que debe haber algo afín, que es afín el control, el control del balón. Ya empezando a estimular la parte corporal, la parte superior y la parte inferior, me voy ya hacia atrás y hacia adelante, ataco y profundidad, ataco y profundidad. E inicia un grado de dificultad un poquito más de segundo, un poquito más apresurado. Adelante, controlo y atrás, adelante, controlo y atrás. Piso con la planta del pie, piso el balón, adelante, controlo y piso y lo jalo. Paso, piso y lo jalo, lo controlo. Paso, piso y lo jalo, lo controlo. Paso, piso y lo jalo y lo controlo. Igual, para el equilibrio corporal, con la izquierda, pierna izquierda. Recuerden que no es necesario que siempre les digan con la izquierda. Si no pueden con la izquierda, no pasa nada, pero inténtelo hacer, inténtelo hacer. Sabemos de antemano que mucha gente no somos diestros y como tal nos cuesta más trabajo con la pierna, que no es diestra, que es la izquierda o a unos con la derecha, pero intentémoslo hacer. Ahora, piso, piso, jalo y controlo. Paso, piso, jalo y controlo. Paso, giro, controlo y paso. Paso, controlo y la paso. Paso, controlo y la lanzo. Controlo, pase, la controlo y la paso. Ese es un ejercicio que empieza a estimular la mente y los elementos corporales. Lo otro, el siguiente, el tercero ejercicio. Ahora, voy a lanzar en pequeña diagonal, ahorita no hay marcas. En pequeña diagonal, diagonal y piso y regreso diagonal. Diagonal, todo diagonal para que se empiece a estimular lo lateral, lo lateral. Vean, con la parte de afuera, controlo, con la parte de adentro, lanzo, con la parte de afuera, lanzo, controlo. Con la parte de adentro, lanzo, controlo. Con la parte de afuera, controlo. Con la parte de adentro, controlo. Con la parte de afuera, controlo. Me voy al extremo izquierdo. Igual mi diagonal. Mi lado izquierdo, diagonal. Controlo y con la parte de afuera. Controlo y con la parte de adentro. Controlo y con la parte de afuera. Controlo con la parte de adentro. Controle con la parte de afuera Esto Tenemos que tener en mente De acuerdo a la edad Cuantas repeticiones debemos de hacer Y tener una Semipausa, como ahorita Una semipausa Que el flujo sanguíneo Empiece una irrigación adecuada Y el consumo de oxígeno Se empiece a normalizar Ahora, seguimos con el Calentamiento y vamos a pasar A una fácil Donde viene la coordinación Y la técnica La coordinación y la técnica Todos Les comenté Que tuvimos un bastón O un palo de escoba Lo coloco en el centro En el centro donde voy a partir Con mi balón Con mi balón Inicio Autopase Aquí Dijo Calderón Coordinación técnica ¿Por qué coordinación? Porque con una buena coordinación Voy a tener Un buen dominio de balón ¿Qué voy a hacer? Ahorita la conduzco Lo dejo ahí Me voy hacia atrás Atrás Voy por él Sí Y lo jalo Lo jalo para la sensibilidad La sensibilidad Lo conduzco con la izquierda Lo dejo Me voy atrás Regreso por él Y con la planta del pie Lo voy jalando Lo voy jalando Me paso al lado derecho Lo conduzco Lo dejo Y me voy de espaldas Para que empiece a trabajar Lo que es La retaguardia Como le llaman en el fútbol O la profundidad Defensivamente A mi favor No la profundidad Del equipo contrario La profundidad A mi favor Voy por el balón Lo arrastro Lo cambio De otro lado Lo conduzco Lo controlo Lo dejo allí Me tiro hacia atrás Voy por él Y lo voy jalando Lo voy jalando Lo voy jalando Esto les comentaba yo Que hagan Cuatro o seis repeticiones De ocho años Este si ya es menos Cuatro o seis repeticiones De ocho a diez años Con dos series Dos series De diez a doce Hay que hacer Ocho repeticiones O diez Y tenernos a pausa Y de doce A catorce Ya de diez A catorce repeticiones Es bien importante Que ustedes mismos Se den cuenta Que tipo de carga Necesitan Y pueden ustedes Tener La resistencia Para poder llevarlo a cabo Repito Para que logran Hacer Pero ahora Voy a cambiar de pie Ahora Manejo ahora Voy Controlo Y cambio con la izquierda Cambio con la izquierda Cambio con la izquierda La llevo Controlo Y cambio con la derecha Vean el ejercicio Ya cambió Ya es una variante Ya tenemos una variante La llevo Controlo Y con la izquierda Con la izquierda la jalo Con la izquierda la jalo Con la izquierda la jalo La llevo con la izquierda Controlo Y con la derecha la jalo Con la derecha Vean como ya las variantes Me van dando unas pulsaciones Que van subiendo entre Cien Y ciento diez O ciento veinte Y hace una exigencia De carga Física Entonces hay que tener mucho cuidado Para saber Qué es lo que estamos haciendo La llevo de nuevo Controlo Y jalo con la izquierda Jalo con la izquierda Con la izquierda La llevo con la izquierda Controlo con la derecha Y jalo Vean qué ejercicio Y eso me va dando Una coordinación Más dinámica Y una lateralidad Mucho más De esfuerzo Quiero Que ustedes mismos Lo sientan Y lo repitan Varias veces Cuando ustedes ya Lo estén haciendo En su entrenamiento De mañana O de pasado O más tarde Lo hagan más Ustedes Esto nomás es Unos ejemplos Para poder seguir adelante Ahora Calderón dice Más coordinación Para que yo agarre Más técnica O habilidad con el balón ¿Qué va a pasar? Autopase Autopase Dejo mi balón Y regreso de cangurito Cangurito Voy por él Lo arrastro Con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda Lo dejo ahí Y de cangurito Regreso Regreso de cangurito Y hay una coordinación Más dinámica ¿Sí? Llevo el balón Con la izquierda Lo dejo ahí Y regreso con derecha Cangurito El punto de partida Y la referencia Me la está dando Mi Poste ¿Sí? Me la está dando Mi palito de escoba Me la está dando Mi bastón Es el punto de partida Voy de cangurito ¿Sí? Arrastro con la izquierda Arrastro con la izquierda Arrastro con la izquierda La controlo Y voy de cangurito Regreso de cangurito Conduzco Conduzco Vamos Cangurito Vean como ya Las pulsaciones van subiendo Y regreso de cangurito Y hay una carga Física Con la izquierda Regreso Con la izquierda Y cangurito Y regreso de cangurito La llevo con la izquierda Controlo con la derecha Regreso Y voy Y la traigo Recupero Tengo una recuperación De 30 segundos Dependiendo de las ejercitaciones Las repeticiones que estoy haciendo Y dependiendo de la edad Es bien importante la edad ¿Ya cuántos me censo? ¿Me pienso recuperar? ¿O estoy recuperado? Ya es más dinámico Y cambiamos Ya el ejercicio La llevo La conduzco Regreso A mi punto de origen Donde está el bastón Y de ladito Cuatro Cuatro saltitos Y la traigo con la izquierda De espaldas La dejo Y saltitos Cuatro Cuatro Regreso Conduzco La dejo Regreso Por el lado derecho Cuatro Cuatro Y la traigo La traigo por el lado derecho La dejo Y cuatro Regreso Conduzco La dejo Y regreso Y regreso Cangurito Aquí Calderón Deliberadamente Cometí un error De ejercicio De ejercicio De ejercitación ¿Cuál es? No regresó No regresó Regresó de canguro El objetivo No se cumple Porque no regresó Brincando Nuestro Inicio Ténganlo en cuenta Cuando pase eso No Se empiecen A desmotivar Al contrario En un error Hay que motivarse más Para no perder El gusto Y la alegría Gusto y alegría Porque ese es de gusto Y alegría Entonces ¿Qué pasa? Calderón la lleva Calderón la lleva La controla Y ahora sí Corrige Corrige Y regresa Conduce Controla ¿Cómo regreso? Uno Dos Tres Cuatro Ya cambió Calderón Ahora ya la modificación Es más agresiva ¿Para qué? Para que estimule más mi mente Mi creatividad Vaya floreciendo Y Yo tenga la capacidad De poder manejar Las espaldas Recuerden que es bien importante eso Cuando tenemos contrarios Que hay que cuidarlos Entonces Vean como Calderón ya regresó Va por delante La lleva La pisa La deja ahí Y va Uno Dos Tres Cuatro Regresa Uno Dos Tres Cuatro Ya es doble la carga Ya es doble la carga Vean La pisa La deja Aquí Uno Dos Tres Cuatro Va por su balón Con su izquierda La trae La trae Y va Uno Dos Tres Cuatro Y va ¿Eh? Regresando Uno Dos Tres Cuatro Y va por su balón Se les puede mover el balón Como pasó ahorita con Calderón No hay problema No se desmotiven Hay que ir corrigiendo sobre la marcha Pero ven como la carga Del calentamiento Va incrementando Va incrementando Recuerden que es Por categorías Las categorías Deben de estar Bien conscientes de lo que hacen Este es un tipo de calentamiento Coordinativo Técnico Ahora ¿Cuál es? Vamos a Regresar de cojito Yo Por efectos De demostración No doy la espalda Pero ustedes pueden hacerlo Dando la espalda No pasa nada No pasa nada Pueden girar El ejemplo Ejemplo Autopase Paro Y pueden hacer esto Pueden hacer esto Dar la espalda No pasa nada Yo voy a seguir trabajando La espalda De espaldas Pero ustedes Giren No pasa nada Que giren ¿Sí? Y no pasa nada más Al contrario Vamos ajustando Más el cuerpo El ejercicio En sí Doy Paro Ey Y calderón Corre de espaldas Y Con su misma pierna Su mismo perfil Izquierdo de cojito Uno Dos Tres Cuatro Lleva el balón A la izquierda Acuérdense Que estamos sensibilizando ¿Sí? Corre ¿Sí? Hacia adelante Y de espaldas Con la derecha Uno Dos Tres Y cuatro Vean El grado de dificultad Que ya llevan Si no lo pueden hacer No se desesperen Hagan uno Tienen su balón Párenlo Y de espaldas Nomás hagan uno Y si pueden dos O equilibrio Y ya No pasa nada Va incrementando Como se vayan acostumbrando Y como vayan memorizando Los pies Un recordatorio Para todas las edades Ya no basta con la mente Que memorices con la mente Y que te capacites mentalmente Y que te capacites mentalmente Tiene que memorizar el músculo Está comprobado científicamente Que el músculo Tiene que memorizar ¿Estamos o no estamos jóvenes? Bueno Ese es otro ejercicio más Vamos a pasar Ahora Muevo Mi bazón Y lo pongo De frente hacia mí Ya no lineal Ahora en la amplitud Y para tener Una recuperación Sana Un flujo sanguíneo Que me esté bombeando Adecuadamente Y yo una Consumo de oxígeno Debido Viene la semipausa Semipausa Pero activa Semipausa activa ¿Qué pasa? Conduzco Conduzco Por al lado del bazón Ahí puedo dar la espalda Dos veces Dos vean Una Y dos Dos con la izquierda Dos con la izquierda Una Y voy por la segunda Voy por la segunda Y Dejo mi balón A un costado Y como Calderón Les mencionó Que requiere más Coordinación Porque tengo que tener Más habilidad con el balón ¿Sí? Vamos adelante Y atrás con pies juntos ¿Sí? Hacemos cuatro Los que puedan Hagan seis Los que puedan Hagan ocho Los que puedan Hagan diez Su capacidad Mental Su capacidad corporal Y su consumo de oxígeno Y su inyección sanguínea Los va a llevar A ese extremo A las repeticiones Que está mencionando Calderón Va a ser Calderón Más cuatro Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y conduce Va por la primera Conduce con la izquierda Uno Dos Paro Y con la derecha Ahora Con la derecha Uno Y dos Y la patrola Lo dejo a un lado Y ahora De cojito Cojito Pero ahora con un pequeño giro Más Grado de dificultad De cojito Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Calderón Usó una técnica De equilibrio No fue Como somos Jugadores De iniciación Intermedios Y avanzados Todas no somos De rendimiento Somos avanzados Intermedios Iniciados Entonces ¿Qué pasa? Que hay que tener El equilibrio Moviendo el pie Vean como Calderón Salta Y mueve el pie Salta Y mueve el pie Luego Salta Y mueve el pie Salta Y mueve el pie Para poder Ir Estimulando El equilibrio De las piernas Y el equilibrio corporal Otra vez Me voy por la derecha Ahora Conduzco Conduzco Uno Dos Dejo el balón Y ahora Con mi pierna derecha Igual Lo hago Con un pequeño giro Salto Y hago esto Salto Y hago esto Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Repeticiones De acuerdo a la edad Dosificar la carga Y saber Que corporalmente Cómo estoy Para que no vaya a cometer Un error De pisar el balón O pisar El bastón Porque es riesgoso Hay que cuidarnos Vean Un calentamiento Ya me llevó A que mis pulsaciones Estén 100 110 120 100 110 120 Y eso es lo que Nosotros Los formadores Queremos que ustedes Empiecen Paso a paso Llevar su capacidad Aeróbica Y anaeróbica Señores Este es un calentamiento Que nos da La posibilidad De que nuestros músculos Estén más atentos Quiero Por medio de Esta Demonstración Saludar A Héctor Silva A Marisol Abril A Raúl Gama A Rita Falta su apellido Y Miran Calderón Muchas gracias Por estar con nosotros Realmente esto es De ustedes No es de nosotros Es de la UNAM Lo programa Pero es de ustedes Y sin ustedes No podemos ser nosotros Vamos a pasar A la otra fase Recomendación Después de este calentamiento De 15 16 minutos Que nos llevó Con grado de dificultad 1 Y grado de dificultad 2 Vamos a pasar A lo técnico A lo técnico Pero técnico Ahora coordinativo Iniciamos con calentamiento Coordinativo Técnico Ahora es Técnico Coordinativo Ahora El concepto El concepto Principal El objetivo principal Es la técnica Es la técnica Y vamos a modificar Nuestro Nuestra forma organizativa Pero antes Un minuto Tomen agua Hidrátense Porque es esencial Que el cuerpo Tenga las reservas Adecuadas Para poder Seguir estimulándolo Sanguíneamente Y mentalmente Y aeróbicamente Un minuto señores ¿Maldir? Gracias Gracias ¿Que se ve el cono? Exacto Ya debemos estar Listos otra vez Ahora Su forma organizativa ¿Si? Ponen su bastón Igual recto Su bastón recto ¿Si? Ponen dos conos Dos Casuelitas Dos conos Lado derecho Lado izquierdo Y vamos a iniciar Lo que es la técnica Coordinativa ¿Que se requiere Con la técnica Coordinativa? Un mayor control Una mayor concentración Y una dinámica Una dinámica Entonces ¿Como comenzamos ahorita? Vamos a hacer Ochos Ochos a través del cono Sin balón Demostración Inicial Acuérdense que hablaba Calderón De los procesos de aprendizaje Avanzados Competitivos Y de inicio De inicio Que inicio Tiene otra palabra Se las dije A ver luego Alguien me la va a decir Y que La pueden escribir aquí Calderón dijo Inicial Pero Hay otros dos conceptos Que es competitivo Y avanzado El avanzado Calderón dijo Que es con la mano Y con el pie Quiero que me digan El primero Que lo manten aquí Con los Señores que nos están apoyando Y que lo manten Para ver Como están de concentración Y control Para hacer las cosas Entonces Falta uno Ya dije Avanzado Y competitivo Falta uno Entonces Que va a pasar Con Calderón Que ahora Lineal 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 Y tiene su balón Dispuesto Lineal Cuatro saltos Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Esa es la coordinación Y ahora viene La técnica La técnica Ochos Hacer ochos Usen la parte de adentro Y la parte de afuera Dos ochos Hacemos dos ochos Dos ochos Dos ochos Parte de adentro Y parte de afuera Dos ochos Dos ochos Calderón ya va a hacer uno más Uno más Y regresa a su parte inicial Pero dejando el balón A su lado izquierdo ¿Y cuál es la parte inicial? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya incrementó dos más De acuerdo a la capacidad Hicimos cuatro al inicio Pueden hacer uno más Que sean cinco O seis Si tiene más capacidad De resistencia Aeróbica y anaeróbica ¿Qué hacemos? Más ejercicios Ocho Diez Doce Y mira la recuperación ¿Para qué? Para que tenga un efecto Muscular Y mental Pero el objetivo es Técnico Coordinativo Otra vez Ahora con la pura izquierda Pura izquierda No más Ochos 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 Uno Ochos Ochos Dos Y tres Pura izquierda Pura izquierda Pura izquierda Dejo mi balón Y hago mis seis repeticiones O lo aumento dos Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y otra Y otra vez Le aumento A mis ocho Pura derecha Le aumento A mis ocho Última demostración Y ya ustedes Podrán elegir Cuántas repeticiones De acuerdo a su capacidad Aeróbica y anaeróbica Que tengan Justo Le aumento Una repetición De ocho De ocho Pura derecha Pura derecha Uno Dos Manejen su cuerpo Su cuerpo Tres Su cuerpo Manejenlo Y cuatro Le aumenté una Pero miren la carga aquí Coordinativa Ya hice seis Ahora voy por ocho Y así Sucesivamente De acuerdo a la capacidad De cada uno Aquí ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Alguien observó Cómo inició Calderón Y cómo terminó La coordinación Ahí va Inició hacia adelante Terminó hacia atrás Vean cómo ya Ustedes mismos Con su gran creatividad Con su gran sensibilidad Y con su gran dinámica Vean cómo pueden Incrementar Y Dale una variante al ejercicio Incrementar la carga Y dale una variante Calderón se fue Hacia adelante Aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y estamos Así que No hay pretexto Para no hacerlo Tenemos que llevarlo a cabo ¿Por qué? Porque son tan capaces Y tan audaces Para hacerlo Estoy hablando con gente Más capaz Y más audaz Que el ponente Son jóvenes También yo soy joven Por ustedes Pero ahí vamos ¿Alguna Pregunta? Háganla por favor Aquí hay una persona Que está recibiendo Y quiero Agradecerle Muchas gracias Porque sin ustedes No es uno No es uno A Diego Villagómez Isabel Aguilar Isaac Miranda Consuelo Solís Ervin Díaz Y Lore Dávila Qué satisfacción Tener A esta gente Que nos motiva Y que nos hace ser Porque sin ustedes No somos Vamos a pasar Al siguiente ejercicio Metemos un cono más Un cono más Como un triángulo Un triángulo ahora ¿Sí? Pero no dejo De partir De mi bastón Ese es El merollo del bastón Esta va a ser La situación Ahora Puros autopases Agarro mi unidad De entrenamiento Mi objetivo Que es el balón Mi objeto Y mi objetivo Que es la técnica Hago Dos triángulos En dribbling En dribbling Aquí Pura derecha Pura derecha Pura izquierda Le doy media vuelta Media vuelta Y cambio de pie 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 Vean Cambio de pie 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 Vean Cambio de pie Aquí cambio con la izquierda Izquierda Cambio de pie con la derecha Cambio de pie con la izquierda Aquí Cambio con la derecha Llevo dos y ahora este objeto que es el inicial me va a hacer hacer más coordinación de grado de dificultad y despacio hay que hacerlo despacio porque aquí podemos cometer un error de pisarlo despacito aquí, cruzo las piernas equilibrio regreso a mi lugar de original cruzo las piernas, equilibrio cruzo las piernas, equilibrio vamos a hacerlo dos veces, dos veces es pesadito pero me da una coordinación y un estímulo corporal de mayor actitud que es lo que estamos buscando ahorita la actitud que es lo que necesitamos los futbolistas mexicanos más actitud, no vencerlos repito, 10 segundos y cruzo 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 dependiendo de su potencia o su fuerza hago ese tipo de cruce y otra vez me meto al dribbin pero ahora con pura izquierda pura izquierda pura izquierda pura izquierda pura izquierda pura izquierda control de balón control corporal pura izquierda parte de adentro parte de afuera parte de adentro parte de afuera termino termino y vuelvo a hacer mi coordinación pero la combino observen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y cambio 1, 2, 3, 4 cambio con la derecha hacia atrás la derecha aquí 1, 2, 3, 4 ven como queda la derecha atrás y luego la izquierda va a quedar atrás aquí 1, 2, 3, 4 señores son capaces y audaces y hábiles para hacer esto y más 8 años 10 años 12 años 14 años y no se diga en adelante ojalá sigamos igual tenemos buen tiempo vamos por el siguiente ejercicio pero no se les olvide que para tener un flujo sanguíneo adecuado un consumo de oxígeno excelente a hidratarnos un minuto un minuto para hidratarnos y pasamos a la siguiente sección que será táctica técnica adelante muchachos un saludo a Ernesto Solís a Eduardo Hernández y Liz Gar gracias por sus saludos gracias por estar con nosotros vuelvo a repetir que sin ustedes no somos nosotros ustedes son los más importantes para nosotros no nosotros gracias gracias y Si se nota aire o no? Si se ve? Gracias. La saca? Se ve la saca o no? Si? Si se ve o no? La saca gracias. Ya estamos listos? Ya tomamos un sorbo de agua? Ya nos hidratamos algo? Pues señores, vamos a la parte semifinal. Un poquito más nos falta la parte final. Aquí en la parte semifinal, nada más los ejercicios. El tiempo, el tiempo se consume, el tiempo nos devora. Pero estamos y considero que ese estímulo, esas demostraciones pequeñas que estamos llevando a cabo con ustedes van a ser de mucha, de mucha gran paciencia para poder llevarlas a cabo. Adelante señores. Tengo mi balón. Si? Ahora. De costado. Y va a ser algo alternado. A ver si aquí alcanzamos a a ver nuestro nuestros objetivos en cortito. O el espacio que tenemos. Hago dribbling. Y luego tiros. Pases. Pases dribbling. Sobre el bastón. Pura derecha. Pura derecha. Y pase. Toco el primero. Controlo. Toco el segundo. Controlo. Toco el tercero. Controlo. Y toco el cuarto. Y paro. Esto me tiene que llevar a tener un gran control corporal y una gran concentración. Y una gran concentración. Esto lo podemos hacer ya en grande. Con porteros o con compañeros que nos estén apoyando. Con receptores. Otra vez. Ahora por el lado izquierdo. Conduzco. Técnica. 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 Voy al giro. Paro. Y voy por el primero. Lo toco. Voy por el segundo. Lo toco. Voy por el tercero. Lo toco. Lo paro. Y voy por el cuarto. Lo toco. Camino. Si puedo y tengo la capacidad de meter un ejercicio pasivo pero coordinativo lo hago levemente. Aquí. Aquí puntitas. Que no haya mucho esfuerzo. Cuatro. Cinco. Y le doy vuelta a mi bastón. Le doy vuelta. Y otra vez. Voy de nuevo con la derecha. ¿Qué hago con la derecha? Conduzco hacia mi bastón. Conduzco. Le doy dos vueltas ahora. Ahora dos vueltas. Pura derecha. Pura derecha. Pura parte interna. Pura parte interna. Y empiezo a tocar. Primero. Toco el cono. Segundo. Tercero. Y cuarto aquí. Cuarto. Una leve pausa. Y vean cómo va incrementando. El dribbling ya. Lo hice doble vez. Ahora voy a hacer el dribbling. Igual dos veces. Pero voy a tocar ocho veces los platos. Conduzco con la izquierda. Conduzco. Uno. Puede ser con la parte de adentro o con la parte de afuera. Como ustedes gusten. Uno. Dos. Inicio. Toco uno. Paro. Toco dos. Paro. Toco tres. Paro. Toco cuatro. Paro. Toco cinco. Paro. Toco seis. Paro. Toco siete. Paro. Y toco ocho. Ocho. Paro. Y salgo. Ya estoy listo de nuevo. Y así lo voy incrementando. De acuerdo a la edad. De acuerdo a la capacidad. Y el objetivo que quiero seguir. O quiero cumplir. Es como voy incrementando esto. Vean. Cómo tácticamente. Ya me empiezo a mover. ¿Sí? Con el puro balón. Y empiezo a tener un buen control. Para tiro o pase. Tiro o pase. ¿Estamos? Ahora. Siguiente. Paso. Hacia el bastón. Tomando de referencia. Uno de mis conos. Paso al bastón. ¿Sí? Lo levanto. Piso. Y giro. Para conducir. Giro. Giro. Con las dos. Pueden manejar las dos piernas. Y. Lo que voy a regresar es. Haciendo goles. Gol. 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 Medio minuto. Gol. 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 La saco. Gol. 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 La paro. Gol. La paro. Gol. 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 Unos goles. Gol. Gol. Y esto me va a dar. Un movimiento lateral. Y a la vez una precisión. Para cuando ya sea en espacios medios. Espacios largos. Voy a tener ese gran control corporal. Vean como. A través de un espacio. Corto. A través. De. Un material. No de punta. Sin. Sin. Un material. Que me pueda. Da creatividad. Que me pueda llevar. Si. A varios. Puntos. Y a varios extremos. De habilidad. Y de destreza. Esto es. Lo que es. La táctica. Con técnica. Inicio. Un calentamiento. Si. Fase inicial. Fase intermedia. Intermedia. Una técnica. Y fase. Tercera. Una táctica. Con técnica. Y vamos al final. Igual. Utilizando. Dos. Objetos. Y sobre todo. Que ese jugo. Papel importante. El bastón. Vamos a hacer. Nuestra movilidad. Agarro el balón. Por los extremos. Agarro. Bastón. Y hacia abajo. Con piernas abiertas. Hacia abajo. Aquí. Ahí me suspendo. Seis segundos. Dos. Muy bien. Ahora igual. Hacia arriba. Siguiendo con las piernas abiertas. De un ladito. De un lado. A donde los demás puedan. Si es posible. Con la mano y el bastón. Toquen la rodilla. Toquen la rodilla. Ahí me quedo. Hay una pequeña torsión. Que me va dando una vuelta a la normalidad. Cambio. Por arriba lo paso. Y voy hacia el lado izquierdo. No dejo. Ni tiro mi bastón. Lo sostengo. Ya hay coordinación. Regreso arriba. Y lo paso al cuello. Abierto igual al cuello. Y voy hacia abajo. Sin lastimarse. Sin lastimarse. Ahí me quedo. Diez segundos. Voy arriba. Igual. Me sostengo para ver. Qué tanta fuerza tengo. Muscular en los brazos. Tren superior. Abro el compás. Abro el compás. Y voy. Hasta mi pierna derecha. Mi rodilla. Mi rodilla. Ahí estoy recuperando. Igual con el bastón. Diez segundos. Cambio. De pierna. Igual. Diez segundos. Voy hacia mi rodilla. No dejen de tener el bastón abierto. Las manos abiertas. Exacto. Ahora. Lo paso. A mi espalda. Que esté recargado. A la mitad de mi cuerpo. Está entre tren superior y tren inferior. Y voy hacia adelante aquí. Hacia adelante. Hago un pequeño esfuerzo. Que sientan el bastón. En la espalda. O en el coxi. Diez segundos. Subo arriba. Cruzo la pierna. La pierna derecha. La cruzo. Y voy hacia abajo. No dejen el bastón. Que es su equilibrio. Sosténganse. Bien hecho arriba. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Y voy hacia abajo de nuevo. Diez segundos. Todos. Muy bien. Vean ustedes como. A través. De estos pequeños objetos. Como. Hemos estimulado el tren superior. Si. El tren inferior. Y siento yo. Que si ustedes. De acuerdo a su capacidad que tienen. Su habilidad. Que la tienen magníficamente. Si. Y su creatividad. Más que nada su creatividad. Estas demostraciones pequeñas. Ustedes las van a engrandecer. Realmente. Es un gran gusto. Que me hayan. Seguido. Que hayan. Se hayan estimulado. Ojalá. Esto los motive. Para no dejar de hacer deporte. No dejar de hacer deporte. Estamos. En una posición. Adecuada. Estamos. Lamentablemente. En una pandemia. Que la vamos a superar. Haciendo esto. Ejercicio. Cuidándome. Y haciendo ejercicio. Y van a ver que su cuerpo. Si. Va a estar inmune. A lo que venga. A lo que venga. Va a estar inmune. Quiero saludar. A Hugo Dávila. Muchas gracias Hugo Dávila. A Cañé Hernández. Gabriel Karim. Y a Don Juan Medina. Que bárbaros eh. Porque ustedes. Ustedes. Hacen ser a uno. Y gracias. Gracias. Porque eso me motiva a mí. Y nos motiva a todos. Para seguir adelante. Realmente. Les deseo lo mejor. Que pasen. Un buen fin de semana. Y que el siguiente. Sea mucho mejor. Día con día. No pierdan. No pierdan. Las esperanzas. De que vamos a estar físicamente viéndonos. Y ojalá. Tenga la gran oportunidad. De estar con ustedes. Les habló. Juan Manuel Calderón. Su amigo. Y no dejen de. Tener gusto. Y alegría. Para salir adelante. Gracias. Y hasta luego. Y hasta luego.